buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu vivo y 72 para hacerlo hay que entrar en ajustes trabajamos la lista y entramos en el apartado sonido aquí también tenemos que bajar la lista y con eso podemos ver una pestaña que se llama tono de llamada de teléfono tono de notificación o tono de alarma para cambiar uno de esos tonos hay que pulsar en esa pestaña por ejemplo en tono de llamada aquí elegimos el tono volvemos y vemos que el tono ahí está cambiado lo mismo podemos hacer con el tono de notificación volvemos y también vemos que el tono está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal